Plan contra inundaciones en Tula. Agrupaciones de damnificados y ambientalistas en Tula solicitaron al gobierno de Hidalgo que se socialice el plan operativo contra inundaciones, ya que no se les ha dado acceso a la información ni se ha presentado adecuadamente a los afectados. A pesar de acudir al evento en Pachuca, desconocen el contenido del plan, que consideran crucial para la comunidad tras la inundación del 2021. Pachuca Urbana